Cómo explicarle al corazón que ya no estás a mi lado hoy Y me pregunto cómo te va sin despertar de mi mano Y a veces me dan ganas de llamarte Y preguntarte cómo estás Pero se me olvida que es muy tarde ¿Y qué pasó? Que todo se murió dentro de mí Ya no hay melodías en mi alma Que me hayan escrito por ti Y yo Que todo te lo di Que te sientas como yo Con ganas de vivir la vida Rumba 106.9 Pero en aquellas noches en mi cama Un millón de flores salían de la nada Todo era perfecto como un cuento de hadas Y en el mejor momento me diste la pena Y te fuiste sin decir adiós Y dejaste una familia por una ilusión Y quien te hizo fallar es quien te trata más Y no te ha dado la mitad de lo que pude dar ¿Y qué pasó? Que todo se murió Que todo se murió dentro de mí Ya no hay melodías en mi alma Que me haya escrito por ti Y yo Que todo te lo di Que en ti confiaba Que te mueres de nuevo Que te sientas como yo Con ganas de vivir la vida Como yo Y a veces me dan ganas de llamarte Y preguntarte cómo estás Pero se me olvida que es muy tarde ¿Y qué pasó? Que todo se murió dentro de mí Ya no hay melodías en mi alma Que me haya escrito por ti Y yo Que todo te lo di Que en ti confiaba Que te mueres de nuevo Que te sientas como yo Con ganas de vivir la vida Y yo ¡Canta! Ahí está G. Álvarez El dueño del sistema La canción romántica La canción para enamorados La canción romántica 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 La canción romántica